Música Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre En esta tierra, en este instante Yo soy feliz, porque soy gigante Amo una mujer clara, que amo y me ama Sin pedir nada, o casi nada Que no es lo mismo, pero es igual Si esto fuera poco, tengo mis cantos Que poco a poco, muelo y reago A mitad del tiempo, como le cuadra Un hombre despierto, soy feliz Soy un hombre feliz y quiero que me perdone Por este día los muertos de mi felicidad Soy un hombre feliz y quiero que me perdone Por este día los muertos de mi felicidad Si esto fuera poco, tengo mis cantos Si esto fuera poco, tengo mis cantos Que poco a poco, muelo y reago A mitad del tiempo, como le cuadra Un hombre despierto, soy feliz Soy un hombre feliz y quiero que me perdone Por este día los muertos de mi felicidad Gracias Gracias Fuerte el aplauso para los compañeros que nos deleitan con ese mensaje musical A continuación